Oye, es una preciosidad en la hora esta que he elegido. Es la hora mía, la hora buena. Aquí están las ovejas recién esquiladas. Las ovejas se están comiendo el heno seco que se ha cortado recientemente en el talud de la carretera. ¿Qué es la E esta que se pone aquí en las ovejas? Hay una marca, el hierro de la casa, la distinción con otros ganaderos, porque antes, cuando se ponían pendientes, había señal en la oreja, pero hasta que se tomaban señal era más fácil. ¿Pero qué significa la E? El nombre de mi madre que era un heno seco de E. Ah, Emilia. ¿Por qué no se paran ahora las ovejas? Y esta pequeña que va aquí como si fuera un perrito que… Las ovejas inquietas recién esquiladas están comiendo heno. Bueno, esta hierba es básicamente… la mayoría de ella es el heno común y una especie en concreto que se llama timotea. que son estas hierbas pequeñas y unos 30 centímetros y en su mayoría pues es la que comen las ovejas y las vacas en la tierra zamorana, en la tierra tabareza. Aquí viene la Mastina a recibir su ración de caricias. Es una perra preciosa que en cuanto me ha visto pues ha venido a recibir, dice el dueño, el pastor, que es la mejor perra que ha tenido. Aquí tiene otro pequeño mastil, este joven. Son los típicos mastiles de la tierra de Tauara. No es tan grande como otros, pero bueno, eso no tiene nada que ver de su carácter para cuidar. Tigre, se llama tigre. Tigre se llama. Ven, ven tigre. Tigre, ven. Boca negra. Oye, es verdad, tiene razón. Bueno, pues esta es Boca negra. Es una perrita que nos recuerda aquel querido Mastín de José Sánchez que se llamaba también Boca negra. Es por su morro oscuro. Esa tigrada para perra está en un tamaño correcto. Es tirando a grande. Da unos cachorros preciosos. Las flores azules estas. Las flores. Esto se llama beza brava. El lenguaje común. Pastoril. Ovejas. Ovejas. Quizá hayan cogido la costumbre, hay algunas cabras, cierto número de cabras que son muy inquietas, y entonces capitanean el rebaño. Y como se mueven continuamente, no dejan títere con cabeza. Es difícil seguirlas. Yo si tuviera que pasteorear este rebaño, terminaría deslomado al atardecer. Porque es que se mueven, que no paran. Estoy acostumbrado a otro tipo de ovejas que no acarrilean tanto, y se ponen a carear lentamente la hierba. Estas salen al campo, y como si tuvieran prisa por comer en poco tiempo la medida justa de heno, pues no paran. Son bonitas. Ahora se le ve la piel, después de esquiladas, y son de diversos colores. Hay alguna negra, hay albarinas, y hay pocas blancas. La mayoría del rebaño es de oveja, de oveja negra, castellana. Ahora el pastor las ha estado esperando en las esquinas, en la esquina, y entonces les ha impedido cruzar el arroyo. Y las ha encaminado otra vez, ahí adelante, por ejemplo, ahora mismo podéis ver la avidez con la que están comiendo la hierba las cabritas, que son bonitas. Son cabras con cuernos. Aquí tengo una delante pelirroja, marrón. Y aquí hay un par de ellas, también muy bonitas, de color marrón claro, con cuernos. Con cuernos vueltos, una preciosidad. Aquí tenemos otra que os voy a enfocar ahora mismo, que nos recuerda un poco, que nos recuerda un poco el aspecto de la capra hispánica, que habita en las cumbres de Gregos, en la Sierra de Ávila. Es una preciosidad. Quizás sea el macho cabrío. Por el tamaño de la cornamenta. Bueno, el espectáculo continúa. Aquí acaba de pasar otra perrita blanca. Y tenemos delante un precioso carnero. Aquí se ha puesto... Tapado por la... Aquí está otra de las perritas... ...que está vigilando el rebaño. Ignorándome, como es costumbre de los perros... ...de ganado, cuando estás entre ellos. Aquí están... Otros dos de los mastines... ...del rebaño. Este es un... Un mastín joven. El abrigo que proporcionan los árboles del Fresno, aquí junto a la vereda principal... ...que va hasta Puebla de Sanabria. Las hace... Las hace animarse... A comer... Con fruición... ...desmesurada... El heno fresco... Que proporciona... El agua... Que transcurre por el arroyo de Palomino. Allí hay otro perro pelirrojo. Ah, es el ladrador. Que está merodeando... Alrededor de... De las ovejas para evitar... Las sorpresas... ...posibles... De algún... Venturoso... Depredador. Estoy siguiendo... El carnero guía... De unos... Extraordinarios... Cuernos... ...es ese de color blanco... Que ahora... Se ha perdido... Y vuelve a aparecer... Entre la alta hierba. A las cabras les encanta ramonear... Las ramas... Que cuelgan... Del Fresno. De alguna manera... Contribuyen... Comiéndolas... A que se vayan secando... Y prospere... Hacia arriba. Las cabras... Nos sorprenden... Con sus... Equilibrios... Sobre dos patas... En el centro de la pantalla... Se ve una blanca... Y hay... Cuatro o cinco... Que están... A su alrededor. Ahora... Ahora aparece... También... El macho... Que es de color oscuro. Ahora lo vamos a ver... Con más detalles... Según avanzando... La imagen... Hay otro grupo de cabras... Le pegan a la hoja de Fresno... Más allá... Una pelirroja... De sus equilibrios... Y a sus식iones... Repartirán... Los cercanos... Con las hojas de Fresno... Y allí... Un saludo... Gracias.